Amigos y amigas que nos están acompañando Y que les parece si bailamos la primer salsa bonita Para todos mis amigos y amigas que ya Esta noche se han dado cita con nosotros En este bonito programa Saludando a los choclos ODC A toda la bandota que está presente con sonido super dengue Bailando, gozando y disfrutando En este super alcanzado musical de hoy Vamos a bailar la primer salsa sabrosa Que obole bebé Los chocos sabrosos Un saludo especial al bebé Los chocos sabrosos que están con nosotros En esta gran ocasión, claro que si Vamos a enviarles el siguiente tema A toda mi gente linda que nos acompaña En esta gran ocasión para todos mis amigos Y amigas que pues están bailando Agarren su pareja Vamos a bailar uno de los temas sabrosos en esta gran ocasión Para saludar a los organizadores De este bonito evento, gracias Por la confianza que nos tienen Para invitarnos a este bonito programa Que hacen en esta gran ocasión Producciones Chiquisalsa Para los producidos, amigos de Producciones Crisme Que están con nosotros, apoyo total al super dengue En esta gran ocasión Vamos a bailar la primer salsa bonita Un tema que está en los primeros lugares Agarren su pareja Vamos a bailar esa rola que dice Ahora es cuando Ahora es cuando mi amor Y dice Habla mi amor Como Los chocos sabrosos Venga El moreno de sonido samurai Agarren su pareja Vamos a bailar sabrosos Dice Venga Así La triple R El gas El gas El yoga Campa Habla mi amor Casparín Pequeña Chelli Ahora es cuando Escaparazones 13 Venga Como dice Una y otra vez Para los niños De la luz Venga Como dice Cuéntame Venga Anda y dile de una vez Que es lo que pasa Su amor Monse De los chocos sabrosos Venga Explícame Ahora No me tengas con la Hey chamaco Venga Gabrielito Mille Para los vagos Sin rumbo Tuvalín Y los primos Del silencio Que bonita playera Mi niño Ajá Para el mosco Y la chiquis banda Ay ¿Cuál es la realidad? Si es diferente Vamos a bailar Sabroso del cielo Que hay un pañuelo Que cada Y cuando lo levanté De stilla Cuanto te amo Mi niña Viri Cuanto te quiero Chamaco Amaury Y los borros solideros Ajá Angelito Piner Oh my God Así sabroso Y dice Cuéntame La leyenda continúa Por eso el chorro El Dani El Pablo El Chulo Siempre de Dine Maniáticos De Coraza Oye Explícame No me dejes No me dejes No me dejes Hazme saber Dímelo ya Soy de héroes Que desea Camblar con la verdad Hoy 53 Para mi niña Gaby Aquí Ándale Las guapas La Plexi Sioux La Plexi Sioux Psycho Cuñeca Geo Huicha El Sax Y el Osby Organización Forever Text Gordovich El Gato Ella es su cumpleaños Saludos Felicidades mi niño Ándale pues Locos Forever Ándale Te sonquipa Hidalgo Saludos a los Locos Forever Organización Dejeros de Coraza Vamos a bailar Venga como dice Llegó el famosísimo Vena San Juan Tepa Siempre Don Peter Oye Explícame No me tengas Con la duda Venga un saludo esencial Se oculta el sol Se oculta la luna Las estrellas como tú ninguna Famoso Pollo Organización TMS Para el Bofito Organización Angelitos Lucky Huepa Somos como tú Don Peter Otra cosa Venga Saludos al Kepe Y su amor Genil Cadena La pequeña Michelle Hasta Pueblina Esos chocos sabrosos Ajá La hermosa Vicky Tejeda Para Tania Y su flaco Marquitos Venga El Tiber Para la pequeña Adri Somos Jessy Y la NSA Allí es un Paco Venga Anda y dile de una vez Llegó la Chulos Manía Saludos Niños del futuro El ala del Miguel El Pocoyo El Paco Manuel Para el Bachas El Rafa Jorge Para Brenda Rigo Berto Juan Y el Pollo ¡Vaya! Yo solo quiero esta vez Que decidas hablar con la verdad Cuéntale Venga Deleita me dice Con corazón de cero Don Peter Los perros del mar Venga Para los fribos del silencio Venga para las veras veras Venga para las veras veras Viscos Mari Puebla Hidalgo Dubalín Y la hermosa Jess Ya venimos Ya venimos Ya llegamos Niños Candela Ya nos reportamos El Vampiro El Don Sun Romen Corrego Lle Venga para el Chicharrón Y el Pocoyo ¡Ajá! Campanita Márquez Y su Mami ¡Oh my God! Barrio 13 Caballos Locos Presentes Niños Carpinteros Choclos ODC El Coloso Hidalgo PNR En su aniversario ¡Ahí va! ¡Oh! Venga para La Loca de Actopan Perris Caballos Locos Y El Pachón Pequeño de Carmen Para Cheche Venga Manía Venga para Toda la gente De Teofán Hidalgo El Roy El Gasper La Triple R Raza Loca Urcio Pinky Crazy Boys ¡Ahí va! Onda Loca Álvaro y Carnitos Y su Morda Esas no Don Peter Esas no Familia Carrachure Para Discomovil Casablanca Siempre con el deque Oscar Mix Para Mi Niña Para Mi Niña Goya Salsa Mi Chamaco El Turtún Y su Amor Dani Para Mis Niños Los Camayayas Ya Presentes Decide Algo Siempre Don Peter Si No Quieres Hablar Así Voy A Intentar Mis Niños de Metal Presentes ¡Yepa! ¿Cómo Dice? Organización Kiwi Munes Son como Don Peter Otra Cosa Oye Para Los Niños de la Calle Alex Guerrero Oscar Juan Lizzy Paola Pulga Brenda Ibarri Para Ti Mujer ¡Oh la la! Continuamos adelante esta noche jóvenes Bienvenidos Liscos Dicai Donde nacen Los Éxitos